El actual proceso electoral que se desarrolla en México es uno de los más complicados y polarizados, que entre otros retos, enfrenta el desencanto de gran parte de la población hacia los políticos. La expresidenta nacional del Partido Acción Nacional, Cecilia Romero Castillo, atribuye esta decepción al abandono de la vida cívica, que no es otra cosa más que la falta de involucramiento de la población con su entorno más cercano. Que los políticos estamos muy mal calificados. Yo quiero decir que los políticos no venimos de Marte. Todos venimos de una familia, de una escuela, de una iglesia, de un parque, de una comunidad, de una pandilla, de un grupito de amigos. De ahí salimos los políticos. ¿Por qué, entre otras cosas, estamos mal calificados los políticos? Por el abandono de la ciudadanía. Primero a la política, que es la vida cívica, la vida ciudadana, el compromiso, por qué pasa afuera de tu casa, por qué está la banqueta rota en la siguiente cuadra, por qué asaltaron a un vecino y nadie le hizo caso. Ese abandono de la vida cívica por parte de la sociedad, que lo ha causado el PRI, en gran parte, es lo que hace que haya menos ciudadanos sanos, conscientes, interesados, que quieran acceder a la vida pública. Romero Castillo asegura que en nuestro país hace falta mayor presencia de las mujeres en política, ya que su visión y sensibilidad son necesarias para generar políticas públicas benéficas para la familia y la sociedad. Asimismo, señala que la aportación del genio femenino debe hacerse latente para armonizar los puntos de vista con los de los hombres. De esta manera, la vida pública se humaniza y hace servicial. ¿Para qué tiene que ser una mujer en un puesto público? Para servir. Si no está para servir, que ni venga. Y eso es desgraciadamente lo que ha hecho que hoy en día los políticos estemos tan mal calificados, porque desgraciadamente, insisto, pues un porcentaje alto, digamos, de políticos llega a las posiciones para medrar, para enriquecerse, para corromper el ejercicio de la política. Por eso tiene que haber más mujeres, porque las mujeres somos naturalmente más cuidadosas, más honestas, más transparentes, más verticales. Por eso es importante que estemos. Para impulsar los cambios que el país necesita, Cecilia Romero afirma que además de salir a votar el próximo 1 de julio, es necesario que la población, en particular las mujeres, se enamoren nuevamente de su ciudad y se ocupen de la misma, generando así, en todos los ámbitos de la sociedad, un interés por lo que sucede a su alrededor. Y de esta manera, hombres y mujeres busquen juntos colaborar en la conformación de un México mejor. Si no hay participación ciudadana consciente, las cosas irán empeorando. Si los ciudadanos participan, promueven, apoyan, exigen a los políticos, que también somos ciudadanos por cierto, que actuemos en congresia, entonces podremos ciertamente avanzar. Creo que hay que estar enterados, hay que cuestionar, hay que saber cómo están las cosas, no solo las encuestas, y por supuesto participar activamente para involucrarnos cada vez más en la toma de decisiones. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez.